¡Uh! ¡Estamos contentos, estamos felices, estamos full pilas, porque es el primer programa de Risas de América! ¡Así es! Y para ello tenemos a un gran invitado espectacular, está con nosotros el gran Tongo y sus guachitongos. ¡Eso! ¡Eso! Yo no vendo con la música, siempre tú, primero en todo, en todo. Risas de América no ha escatimado en lo que es dinero. Así que hemos traído una gran máquina para poder clonar a los artistas. ¡No! Así que tú vas a ser el que vamos a bautizar esta noche. ¡Existe eso! Así es, existe. Vamos a clonarte, vamos a clonarte. Tienes miedo, no te pongas nervioso Tranquilito nomás, vamos a ver Empezamos, mira Mira, tienes miedo Tonquito Tienes miedo o no Última generación esta máquina, espectacular Así que miran Miren bien Empezamos, ahora sí Perdón, tranquilo chico por favor Perdón Ha fallado la máquina A todos los televidentes Es que es nueva Entonces ha fallado, ¿de repente está en prueba todavía? No, lo que pasa es que es Tongo en su niñez Eso es lo que ha pasado Cuando era pequeñito Así que que vuelva a entrar por favor Tonquito, que vuelva a entrar Nuevamente vamos a probar esta máquina A ver que Yo te dije que todas somos acá No, a ver No chequele pa' ya este tipo No, hay que darle otra oportunidad A ver, como hombre A él le gusta el huachichurro A ver, tu nombre, mi amor Fausto León Flores Está frunciendo, señorita Dice que en la noche Fausto León Flores, ¿y tú? Bueno, yo soy Fausto Que con unos movimientos Te causa temblores, ¿viste? Saludos para toda la gente argentina Gracias para todas mis fans que han venido, nena Saludos para la chica que viene a vender todo acá, ¿viste? La todista, la todista Tu chapa, mi amor, ¿cómo te dicen acá en la agrupación? En realidad tengo esta chapa Yo... Si me das un besito Sería feliz, mi herida Yo te di varios, yo te di varios A mí me dicen, dame un besito Dame un besito En el banco ¿Quién te dice dame un besito? No, yo te estoy diciendo dame un besito No, 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 no Carita, chico, por favor ¿Qué nos podemos encontrar en Girón? Arturo Suárez 298 Y pueden llamar al 276-354 San Juan de Miraflores, dos piratas Muchísimas gracias Y ahora sí, Tonguito Presentaciones Número de contratos Nuevo tema Todo queremos saber Bueno, este sábado Atención amigos de Toda la carretera central ¿Vos están en la playa central de Vita? ¡Hoy! ¡Claro! ¡Hoy!